Este pasado miércoles 12 de diciembre en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de América se llevó a cabo la tercera jornada de trabajo organizada por la Jefatura Departamental de Policía de Trenquelauken con la finalidad de consensuar pautas de intervención frente a situaciones de vulneración de derechos en los que se puedan encontrar niños, niñas y o adolescentes. Asistió el Intendente Buil, quien manifestó con mucho agrado que distintos organismos del Estado comulguen en un recinto de trabajo para lograr y el banar una guía de intervención a fin para brindar una mejor respuesta a la sociedad, principalmente a los niños y jóvenes de la región. Se congregaron autoridades oportunamente invitadas de la policía, como así también el asesor de menores e incapaces, Rómulo Abregú, encargados del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Rivadavia. También estuvieron presentes autoridades de Carlos Tejedor, General Villegas y Rivadavia del área educativa. Y en esta oportunidad se pudo escuchar las inquietudes que presentaban las distintas áreas y se resaltó la importancia de entrelazar una red entre todos los sectores para optimizar la labor específica de cada organismo. Al trabajar más en conjunto, se genera debate e intercambio de opiniones. Este es un tema tan delicado y complejo, y ha quedado el compromiso de continuar estos encuentros durante el transcurso del próximo año.